Hernán Piquín, que fue protagonista de todo este episodio. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, Mariana, ¿cómo andás? ¿Cómo estás después de todo lo que te pasó? ¿Lograste calmarte? ¿Cómo te sentís? Mirá, la verdad que no, no tuve tiempo, porque después de todo esto que pasó, terminamos más o menos de hacer todo este... Viste que después de son pericias, de balística, de si hay alguna banda en el auto, si esto, si lo otro, bueno, a las 7 y media de la mañana, 8 se terminó. Después me quedé un poco, me di una ducha, tengo como una fisura o fractura en el coxis, de ahí me fui a la clínica y nada, acabo de llegar hace, nada, 10 minutos. ¿Cómo te golpeaste, Hernán? ¿Cómo fue? O sea, vos entraste con el auto, a ver, relatame un poquito, entraste, viste gente que no conocías. No, 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 entré y la persona que me abrió la puerta era una persona que yo no conocía. Ahí ya dudaste, ya sospechaste. Exacto, estaba una cara que no conocía, con un chaleco que decía policía, así que bueno, nada, a mí ya desconfía, así que... ¿No bajaste la ventanilla? Por ejemplo, ¿hay algún procedimiento cuando ingresás que vos tenés que...? No, 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 no bajé. Salí despacito, despacito, despacito y cuando veo por el espejo retrovisor que cruzaban tres personas por la calle, más o menos a 60 metros de donde yo estaba, ahí me di cuenta. Entonces di vuelta el auto, los enfrenté... Ah. Y salí rápido, o sea, no arando porque son es más... Salí rápido y empecé a tocar bocina y a decir, hay chorros en el barrio, hay chorros en el barrio... Todo esto dentro del barrio, o sea, vos sin ningún auto salís, claro. Claro, dentro del barrio, dentro del barrio. Así que bueno, nada. Y ahí empezaste a tocar los bocinazos, avisarle a la gente tu auto... Se despierta la gente, se despierta la gente, empiezan a hacer sonar las alarmas de sus casas y bueno, nada, justo paso por la casa de una vecina que se asoma la ventana, le digo, metete adentro, llama a la policía que hay chorros y fue el primer disparo. Cuando escucho el segundo disparo salgo rajando con el auto y no me dio la... O sea, aceleré y no me dio el tiempo para doblar bien y ahí me estrellé contra esa zanja. Claro, en el acelere. ¿Y quién te abrió? ¿Te abrió un vecino que conocías? Porque imagino el pánico también de la gente de abrirte... A ver, fueron 11 disparos, entonces yo no sabía si me estaban siguiendo o no. Yo salí del auto, empecé a saltar de jardines... Ahí te golpeaste. No, no, no me golpeé, me golpeé cuando choqué. Cuando choqué contra la zanja, el auto como que hizo, viste, cuando chocaste... Rebotaste. Claro, como que reboté y me di contra la palanca de freno, el freno manual. Sí. Y nada, ahí salí corriendo, salté alambrado, salté alambrado, salté alambrado, hasta que le toqué el ventanal a un vecino que me abrió y nada, y después en el chat de... ¿cómo es? Menos mal que te abrió, ¿no? Porque en ese caso de pánico puede ser que alguien no te abra y que vos te quedes ahí escondido atrás de un árbol, no esperando que pase. No, no es mal. La verdad que tuve un dios aparte, así que nada, tengo la suerte de poder estar contando esto. Ahora, acá había un debate con respecto a la seguridad en tu barrio, Hernán, con respecto a si realmente ustedes tienen seguridad o no, porque el administrador le informó aquí a Martín Siseoli que ustedes no tienen seguridad privada. Mirá, ¿sabés qué? Sí, tenemos, tenemos, lo que pasa es que vos imaginate esta situación hoy a las 2 y media de la mañana sin dormir, justamente recién me mandó un mensaje, me dice, nada, me preguntaron esto y la verdad que yo estoy recontra nervioso porque no lo puedo creer, le digo, bueno, tranquilizá que no pasa nada, si tenemos, no tenemos, es algo nuestro, es el barrio donde vivimos, pero sí, tenemos, están armados, pero bueno, los entraron... En los medios se está diciendo que era, es portería lo que hay y que después tienen dispositivos, objetos, digamos, cámaras de seguridad y alarmas en las casas, nada más. Pero porque estaba nervioso, chicos, vos sabés lo que es que te disparen 11 balas... A vos te dispararon, no a la administración. No, pero estábamos todos en el barrio. Se mandó un camelo gigante. Ah, el administrador vive en el barrio también. Claro, 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 claro. Y vive en el barrio y tiene dos hijos, ¿entendés? Entonces es como... Entiendo. El hijo, claro, está bien, quizás capaz que se sintió amenazado en algo, ¿no es cierto? No, 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 de verdad te digo, o sea, se puso muy nervioso, muy nervioso porque, digo, a ver, un rato antes ellos estaban caminando con los nenes por el barrio. ¿Y cómo redujeron entonces los delincuentes a la vigilancia armada? Sí, porque uno, nosotros tenemos dos, uno sale a hacer el rondín y el otro se queda dentro de la garita. Cuando entran cuatro o cinco delincuentes al barrio, se meten adentro de la garita y lo agarran a la persona. La reducen. La reducen, sí, le meten un arma en la cabeza, que esto que el otro, y cuando llegó el otro de hacer el rondín, le hicieron lo mismo. O sea, que son dos para todo el barrio, Hernán, dos de seguridad por la noche. Sí, pero no es un barrio de mil hectáreas, ¿eh? No, no, son seis hectáreas y setenta lotes. Hernán, ¿vos creés, como cree gente de tu entorno con la que hoy hablé a la mañana, lo que ellos remiten, gente que te conoce, que vos habrías vendido unos lotes ahí en el country? Ay, chicos, están hablando, no, no, no. Por eso te lo pregunto. Están hablando totalmente pelotudeces. No lo afirmo, te lo quiero preguntar. Bueno, no, y yo te lo estoy contestando. Cuando empiezan a hablar pelotudeces y a hablar boludeces, yo no soy dueño de nada, no soy dueño acá, nunca, no tuve lotes, es una, yo no sé de dónde sacan esas estupideces. Claro, porque lo que decían era que te estaban esperando. Perdón que me ponga nervioso, pero la verdad que después de estar bajo una balacera de once balas, que me digan que yo, no, 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 la verdad, la verdad, yo no sé con quién te comunicaste. Me encantaría saber si querés decírmelo por privado, decímelo, que yo te lo aclaro enseguida. Está bueno que lo desmientas, porque en un primer momento lo que decían era que te esperaban puntualmente a vos, por eso está bueno que lo aclares. No, 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 no. No, no, recién yo estaba, Hernán, cuando surgió esta información, que no solamente la tiró Karina, sino que surgió acá en el debate antes, lo primero que dijimos, bueno, no digamos algo que puede alertar, o sea, no ponerte en peligro a vos, obviamente. Es importante que lo estés mintiendo. Es totalmente, es totalmente, yo no sé quién, quién, quién. Pero esto es algo que se empezó a decir y nos surgió acá, lo quiero aclarar, digamos. No, mi amor, no te estoy diciendo algo, yo, a ver, sé que me están diciendo que les llegó la información, me encantaría saber de dónde les llega esa información. Me encantaría quién está hablando de estas pelotudeces, porque realmente son pelotudeces. Hernán... Gracias.